No me quedo el pucha, no se vale agarrar Es que me he hecho hasta más viejo que yo Bueno, pues lo voy a decir, que aquí yo voy a ir quemando Papelizó, chambre Dame yo Suéltalo Dame muchacho Vaya, vaya Ya Te quiero Pate en tu sangre Vaya, chambre Dame mucho Ay, tu zapato no vayas, vaya Bota de zapato, ya Le pude a limpiar Ahí va Ahí va, ya le ganó otra, una la tiene Ya la tiene pues entonces ya Rene controla pues Juan quítemelo que lo mato quítemelo se lo voy a quitar para que no le pegue mucho quítemelo que lo voy a golpear quíteme lo que me esta mordiendo la nuca como vas a poder conmigo cenilla cenilla aguanta ya no la tiene no la tiene no la tiene ya hambre huy 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 Juan quíteme esta piedra y no con esta piedra le voy a pegar dale dale no para que te voy a botar los dientes tío tío vay 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 Tiene corriente. Andate mejor que quieras. Gran polaco. Le voy a poner la impresión hoy. Con las patas. Me voy pues. Vaya, ven y ve. Vaya, ganas veces. Le tienen miedo. Ha ganado la victoria. Vale. Ape la plata. Nosotros lo queremos. Ape esa. Le treto. Vamos a regresar. No lo quiero. No lo voy a hacer. ¿Y por qué vos me empujas? ¿Por qué vos si me empujas? ¿Por qué me estás empujando? Soltame. 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 Estás pelada. No, no. 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 No, no, no. No, no, no. No te dañámelos ni que yo no le dé el documento. El problema es con ella, no con vos. ¿Te vas a atrever a tocar a mi niña en la grita? ¡Ay, sí! Sobre mi cadáver, fíjate. Sobre mi cadáver. ¡Déjate, ¿cómo traemos? ¡Sobre mi cadáver otra vez! ¡Soyle a vos! 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 ¡Papá! ¡Papá! ¡Gracias! ¡Gracias! Ya sé quién es ahí, entonces. ¡Esta es la usurpadora, entonces! ¡Esta es la usurpadora! ¡Por eso se enojó! ¡Porque es la usurpadora! ¡Por eso! ¡Le dolía! ¡No ser hija de... ¡Soyle a vos! ¡Entonces vos! ¡Agárrala con ella! ¡Que no la vas a con la Laura! ¡Ay! ¡Gracias! ¡Gracias por todo! ¡Salud usurpadora! ¡Ay! ¡Salud por favor! ¡Salud cilantro! ¡Salud cilantro! ¡Así que te me estás quieta! ¡Y a la Laura no me la vas a tocar! ¡Ay! ¡Por favor! ¿Quién te lo va a impedir? ¡Yo! ¡Yo! ¡Ay! ¡Enana! ¿Quién lo viste? ¡Quién lo viste! ¡Yo lo digo! ¡Aquí te pongo quieta! ¡Ves! ¡Que es enanita! ¡Quiero ver! ¡Que deje aguantar! ¡Que deje aguantar! ¡Que deje aguantar! ¡No! ¡No! ¡Laurita! ¡Es que a usted no me la van a estar tocando! ¡Ay! ¡Por favor! ¡Que deje aguantar! ¡Es que es una niña! ¡Es que es una niña! ¡Niña! ¡Si! ¡Si! ¡Es una niña! ¡Es una niña! ¡Es una niña! ¡Que busca pleito! ¡Que le gusta el chambre! ¡Que es pícara! ¡Esto le gusta! ¡Ay! ¡Por favor! ¡Si niña! ¡No es pícara! ¡Quien se lo vendió a usted! ¡Que chambre ha aprendido! ¡Por favor! ¡Que te gusta andarlo vigiando a uno! ¡Ay! ¡Picciando a uno! ¡Y vos que andas pues! ¡Y que es la tonta! ¡Ya! ¡Esto es libre para andar a donde uno cuela! ¡Si! ¡Pero si yo digo que no vas a andar en esas tierras! ¡No vas a andar! ¡Porque solamente aquí es de mi papá! ¡Ay! ¡Si! ¡Hombre! ¡A mi Dios! ¿Qué está pasando aquí? ¡Nada! ¡Jugando chibola! ¡Andamos! ¡Ay! ¡Otra vez esta! ¡Esta mujer! ¡Es que le quiere plegar a mi niña! ¡Ay! ¿Usted qué? ¿Usted quiere plegarse a ella? ¿Y cómo va? ¡Pues si! ¿Me trae con alguien de su tamaño? ¿Quieres que topémonos? ¡Ay! ¡Péllase! ¡Atrébase! ¡Atrébase! ¡Una! ¡Dos! 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 ¡Ajá! 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 ¡No las estoy echando todas! ¡No las estoy echando todas! ¡No le hagas caso! ¡Vengase! ¡No le pongan atención! ¡A traición! ¡Ay Dios! ¡No! ¡Déjela! ¡Déjela! ¡Ajá! ¡Venga! ¡Va! ¡Suelta mamá! ¡Ajá! ¿Dónde está el valor? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Dos! 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 ¿Cuáles? y pues al saber de que ahora son tiempos para mí, pues me siento el hombre más feliz y créame que siendo así, lo voy a hacer todo para que atraiga su atención, hacerme sentirse cada día ser más humano, para tratar de comprender, que no pase lo que hace poco más y pues más feliz, más que usted, mucho más que chuleada, chulada, se ven los pajaritos, semejante sin vergüenza a los dos mira, yo quiero hablar con vos, por favor, apartate vos de mi mujer, porque no la estás abrazando mira, ahorita, ahorita, ella está conmigo venía con paciencia, pero por favor, apartate yo aparte de puentes y corvos también, que yo no quiero herirla a ella ¿y qué viene usted a reclamar? mira, reclamar, aparte usted, para ella, después voy a platicar con usted, mi amorcito ¿qué te pasa, chulada? ¿qué te pasa, chulada? mucho que tengo que platicar con usted, yo no quiero, no quiero, no quiero pelear nuevamente con él no tiene nada que platicar con usted, ya no lo dije no tiene nada que platicar, si no, ahí me atre las cosas a la casa, es porque todavía siente algo por mí estás oyendo, va, ella todavía está viviendo conmigo, así que alejate, alejate yo estoy dispuesto, yo ahora estoy dispuesto, así que no venga a reclamar nada, porque no tiene nada que reclamar no, no voy a tener nada que reclamar, y todo vos así que apartate, apartate, robo allá les dejo tu corazón, miren mío mira lo que hago con tu corazón, ve, eh, eh solo por no molestar el palito, por ahora ya no le doy más por eso, porque el palito vale más que este, vale más que este y sabes qué, yo no necesito usar la violencia con cosas que no son importantes yo lo que quiero es platicar con vos nomás pero yo ya le dije que yo no si, yo sé que la regué en algunas cosas, pero quiero platicar por favor, decíle al idiota que ya vayas decíle lo que le vas a decir delante mía que es lo que le digo no se mueva ya, no se mueva no tengo por qué decirlo delante de este ¿por qué no? porque no, él no tiene nada que ver tiene algo que decir con la orilla no lo quiera abrazar, hombre, no seas así si no me digas a ti, si no me digas a ti, si yo le voy a decir lo quiero, y que ya se te envió todo, seguimos juntos nosotros por favor, déjalo, no me estés empujando estoy aguantando por ella, porque ella sí vale la pena no por vos ah, ahora sí ya venía a vivir y hoy sí valgo la pena si es que siempre ha valido lo que pasa es que a veces uno comete errores cuando me echó de la casa me dijo que no valía la pena yo no le he hecho de la casa 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 yo no recuerdo que le dijiste vos ahí está, hagan su vida, fuiste vos sí, pero ahí hermano a veces uno hace cosas que no quiere hacer ya por favor, me lo abroces, platicemos vení vení, te platicemos déjalo, hombre, no, no yo no lo quiero y a usted ya ¿qué vas a hacer con este? ya no lo quiero ¿qué vas a hacer con este? ¿qué vas a hacer con este? ¿qué futuro con este? si solo andar pagando yo vengo de trabajar yo vengo de trabajar yo tengo que darle a... yo puedo ser vago pero no soy alcohólico ¿qué? alcohólico, pero trabajo pero trabajo no hay ando de mantenido viendo el chayo ya no le importa lo que lo hagan, ¿ah? a mí sí me importa lo que vamos a hacer sabes que te quiero ya deja de este hombre no vale la pena aquí estoy yo acordate ¿y usted qué está haciendo ahí? no, usted es como tía rabia ¿se siente refugiado porque ella lo protege? no no, 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 no vaya, entonces aparte voy a platicar con mis cosas acordate porque mientras estés en mi casa vas a hacer y vas a hacer ¿y quién dice que está en tu casa? porque no hay que ver las cosas porque yo le he comprado cosas mejores que le he comprado cosas mejores como que no escucho el gran chiquito de tripa de árboles que anda porque yo si quieren otras cositas puedo comer ahí voy a dejar que nadie me la golpee yo no sé cómo me dice dios, señora ¿cómo se le fue el tope a usted, verdad? ¿quién le dijo? sí, le decía pero no, laurita yo no voy a permitir que me ande pegando a usted yo guarde si usted está chiquita si usted está chiquita ¿por qué le anden pegando? ¿sí me entiende, verdad? por eso siempre ande conmigo porque yo la voy a cuidar de ese pelo de una y la otra mujer ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? este hay mi hijo de mi hijo ¡ajajaja! ¡Dami! ¿qué andas? ¿qué andas? ¿qué andas? puro de esos cusamitos, ¿se ve? ¿qué andas haciendo aquí, mijo? ¿qué andas? ¡Viva y mamá! a ver, ¿qué andabas haciendo? ¡ay, el tapacho! ¡vene! y yo ahorita ando conmigo ajá, viendo pues no tengo que estar descuidada ¿qué andaba haciendo aquí el papi? yo fui a la mamá yo fui a la mamá no, pero uno siempre hey, ahí está uno en la cara uno hay que ser amable ajá, amable ¿qué andas? no, no he parecido otra vez ¿qué andas? sí, mi precio otra vez ¡Ay! 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 ¿Qué le pasa, mi amor? ¡Te amo, mi amor! ¡Alejete! ¿Y qué le pasa, René Todavilla? ¡Uy, andaba enojado! ¡Y anoche me decía, mi amor! ¡Le voy a pasar el café de René! ¡Alejete! ¡Que se aleje! ¡Yo me alejo, yo me alejo! Pues si, a usted le ha dicho... Dicen que besaba mi amor sensual. ¡Ya así, mi amor! ¡Y allí te va a ayudar! ¡Oye, el espíritu! ¡Felicera, el espíritu! El espíritu... no lo metienen! No lo metionen... mi amor... ¡Ah, déjete de mí, Mariela! Sí, así le decía alguna persona... Un poquito... ¿Y qué le pasa, pues? Mi amor. ¿Y por qué anda tan huraño, René? ¿Qué es lo que oème gen Jean III? ¿Y por qué, pues? ¿Qué? 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 ¿Qué?